Vamos a Cali, ciudad donde abundan las noticias falsas y los montajes en medio de la campaña. Estos son los resultados, entonces sigue a la cabeza Roberto Ortiz El Chontico, pasó del 33,6% al 35,5% y Alejandro Eder Martín subió 4 puntos, del 23,1% al 27,6% y la pregunta aquí es entonces, ¿por qué no le suman significativamente hechos políticos como la salida de Diana Rojas y Wilson Ruiz a Alejandro Eder? Las campañas tienen diferentes dinámicas y siempre hemos explicado aquí que la unión entre candidatos no necesariamente significa que se suman los porcentajes que tenían antes, depende de muchas cosas. Lo que sí podríamos decir acá es que antes Roberto Ortiz le tenía una ventaja a Alejandro Eder de 10 puntos, hoy esa ventaja es de 8, entonces digamos que el hecho de que Diana Rojas se haya unido, lo que le trajo hasta hoy a Alejandro Eder fue a cortar dos puntos de ventaja y hoy podemos decir que están en empate técnico porque el margen de error en Cali es 3,62%. Si Alejandro Eder subiera 3,62% estaría en 31 algo y si los disminuyera Roberto Ortiz estaría también en 31 algo y la tendencia de Alejandro Eder cuando uno analiza los días de campo de la encuesta, cada día estaba un poco más alto, entonces si esa tendencia continúa podríamos tener una elección muy reñida en Cali el próximo domingo. Pues ya veremos qué pasa en la capital del Valle donde también tenemos reacción de los candidatos. Agradezco la confianza de todas las personas que siguen creyendo que otra Cali sí es posible y nos mantienen más sólidos que nunca en el primer lugar de las encuestas con una amplia ventaja sobre el segundo y aprovecho esta ocasión para informarle a la opinión pública que envía una carta a distintas autoridades para que brinden seguridad electoral. En esa medición la tendencia es clara, entre agosto y octubre nos doblamos y hoy estamos posicionados para ganar la alcaldía. Caleños, el momento de Cali es ya, este domingo 29 de octubre todos a votar por Alejandro Eder. Hago un llamado para que tengamos cuidado con la trampa.